Hasta 30 vehículos han sido arrastrados por la fuerza del agua en esta rambla de la localidad barcelonesa de Llinars. La fuerte crecida del agua que se produjo en cuestión de segundos sorprendió a varios vecinos que tenían aparcados ahí sus coches. Varios de ellos tuvieron que ser rescatados por los mosos de escuadra y por los bomberos. Por suerte no ha habido heridos y solo se han producido algunos daños materiales en los vehículos. Y esto que ven es el granizo que ayer tarde cayó sobre la localidad de La Senia en Tarragona. La tromba de agua y pedruzcos de hielo duró más de 15 minutos. Esta residencia de ancianos en pleno centro del pueblo terminó completamente anegada. El tamaño y la cantidad de granizos ha sido tal que los empleados han tenido que retirarlos con carretillas. Posible caso de parricidio en Madrid donde la policía...